Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 634. Esta semana es un poco distinta porque te voy a hablar de dos servicios, de dos herramientas, de dos aplicaciones, de dos lo que sea, como quieras llamarla, que he implementado yo y que actualmente estoy utilizando. Esta primera, la que te voy a hablar en concreto hoy, es una aplicación, un servicio que no es exactamente para mí, que es un servicio que he desarrollado para un tercero, pero es un servicio que lleva ya corriendo hace ya algún tiempo y que a lo mejor te es de utilidad. Y el que te contaré el jueves, pues es uno de reciente implementación que ya estoy utilizando y que me parece también interesante. Ambos dos son servicios que he implementado para, como te decía, para utilizarlos, pero que en un momento determinado he pensado, ostras, a lo mejor alguien puede hacer también uso de este servicio y le puede venir de utilidad. O incluso, aunque no haga uso de este servicio, a lo mejor le surge alguna idea para implementarlo, para utilizarlo o para incluso sugerir alguna modificación para que sirva para sus propios intereses. Así que nada, voy a contarte los dos servicios. Bueno, hoy te voy a contar uno y el jueves te contará el otro. El primero de los dos servicios es sobre redes sociales. Y es que, como te he contado en alguna ocasión, esto de las redes sociales es algo que me da un poquito de grima, de yuyu, en el sentido de que cada vez soy menos consumidor de redes sociales, o mejor dicho, cada vez tengo más acotado el uso que le doy a las redes sociales, pero sin embargo, al ser, podríamos llamarlo de esta manera, creador de contenido, no puedo evitar de ninguna manera en utilizarlas, en el sentido de que necesito utilizar estas redes sociales para dar a conocer, para distribuir de alguna manera, pues, esta creación de contenido que voy realizando. Sin embargo, como te decía, como te he comentado en más de una ocasión, me da muchísima pereza esto de las redes sociales. Y me da muchísima pereza porque, en general, al no ser consumidor de ellas, pues, invertir tiempo, no solamente en la creación del contenido, que lo hago con muchísimo gusto, sino en el uso de estas redes sociales para darlo a conocer, pues, me genera muchísima pereza. Y, por esta razón, he creado diferentes automatismos, diferentes herramientas que me permiten, básicamente, que este trabajo, pues, lo haga un tercero, básicamente, que lo haga un automatismo. Soy consciente que, cuando implementas un servicio para publicar en redes sociales, esta publicación tiene menos visibilidad. Eso soy consciente. Pero siempre hay que plantearse, en todo lo que hacemos, qué es lo que, a qué queremos dar prioridad. Si a la creación de contenido en sí, a la difusión, a, en fin, que tenemos que ir priorizando. Así, durante este tiempo, he ido modificando las distintas maneras de publicar mi contenido y darlo a conocer. Y, priorizando, por un lado, el desarrollo de ese contenido, la creación de ese contenido, frente a la publicación. Y, por otro lado, también, como verás en el próximo episodio del podcast, he ido dedicando más tiempo a cómo poder, sin invertir más tiempo, mejorar esa publicación en redes sociales. De cualquier manera, en este episodio del podcast te voy a hablar de algo completamente distinto. Porque se trata de un servicio que, si bien he implementado para, bueno, he implementado yo, se trata de un servicio que he implementado para un tercero. En el sentido de que no soy yo el que lo voy a disfrutar. Pero te puede dar una idea de exactamente qué es lo que quiero. Es decir, te puede dar una idea de servicios que puedes tú desarrollar para tu propio uso. Así que, en este episodio del podcast te voy a hablar de un servicio, de un bot que he implementado para retuitear una cuenta con Python y Docker. Así que, vamos directos al turrón. Vamos a esto de retuitear con Python y Docker. Y empiezo por el principio. Empiezo por darle un poquito de trasfondo. Y es que, hace algún tiempo, me encomendaron la misión de crear un bot, de crear un servicio, de hacer algo para que se pudiera retuitear todo lo que retuiteara alguien. Bueno, todo lo que retuiteara una cuenta. Antes que nada, evidentemente, tengo que hablarte que estoy hablando de retuitear y de Twitter cuando probablemente debería hablar de postear y X. Pero como todavía no me sale, como todavía no me sale natural, pues te voy a hablar de estas dos cosas. Pero tú tienes que cambiar un poquito el chip si ya eres un consumidor de X, si ya has cambiado completamente el nombre de Twitter a X o lo que sea. Bueno, la cuestión. Como ves, se trata de un servicio, pues muy sencillo. Un servicio, un bot, que lo único que haga es estar mirando continuamente una determinada cuenta y lo que, en el momento que esa determinada cuenta publique, tú lo único que tienes que hacer es retuitear. No te pienses que estoy haciendo algo oscuro, algo que busca algún tipo de beneficio de alguna cosa ni nada por el estilo. Al final se trata de una cuenta de una asociación local que lo que intenta es retuitear el contenido de una asociación nacional. No tiene nada más que esto. Por lo tanto, no es nada ni legal, ni nada oscuro, ni nada por el estilo. Pero como te decía un poco en la introducción, llegados a este punto, lo que puedes hacer es un poco extrapolar. En el sentido de que tienes ya las herramientas, o mejor dicho, en este episodio del podcast te voy a dar las herramientas, te voy a dar todo lo que necesitas para que puedas hacer tu propia bot que haga esto mismo o que haga otras cosas similares. O incluso, si no lo quieres hacer tú, pues simplemente me lo comentas y a lo mejor, pues en un momento determinado podemos llegar a un, ¿cómo te dirá yo?, a un entente, a un acuerdo en que yo modifique este bot para que lo puedas utilizar tú. No me estoy refiriendo a un acuerdo, ¿cómo te digo?, a un acuerdo económico, sino a un acuerdo de crear algo que le interesa más gente. Así que, como te decía, pues el objetivo es un poco este, crear un bot que cada cierto tiempo mire si una cuenta ha publicado algo y tú retuitearlo. Bueno, la cuestión es que estuve trabajando en diferentes opciones para realizarlo. Inicialmente empecé con la API propia de Twitter y de hecho estuvo funcionando durante un tiempo con la API propia de Twitter, pero cuando llegó Elon Musk al poder, cuando Elon Musk compró Twitter, cambió determinadas condiciones y una de las condiciones que cambió fue precisamente el uso de las APIs de terceros para realizar esto y, pues dejó de funcionar. Así que tuve que buscar distintas opciones y alternativas para ponerla a funcionar nuevamente. Se trata de un bot que está implementado en Python y que utilizaba básicamente la API de Twitter, pero, claro, ahora pues había que darle una vueltecilla para que pudiera seguir publicando y sin utilizar la API de Twitter. Además, para más Inri, se trataba de un bot que estaba implementado directamente en la máquina, es decir, estaba implementado mediante un servicio, un servicio que cada cierto tiempo pues hacía esa operación, miraba si la otra cuenta había publicado y de repente, pues si aquella otra cuenta había publicado, publicaba. Con el paso del tiempo, desde hace unos años, desde que Docker formó parte de mi ecosistema de herramientas, pues he comenzado a migrar todas esas soluciones de montarlas directamente sobre la máquina, de montarlas directamente como un servicio a montarlas en Docker. Y a lo mejor te preguntas, ¿pero por qué? ¿Por qué haces esto? Bueno, pues la facilidad o la comodidad que me da implementarlas en Docker es que me olvido por completo de las dependencias que pueda traer el sistema operativo. Y es que, al final, por ejemplo, cuando programas con Python, pues necesitas una serie de herramientas, una serie de, ¿cómo te digo yo? Una serie de módulos, una serie de complementos, que si los instalas directamente sobre la máquina pueden interferir en el desarrollo concreto de otros complementos o de otras herramientas. Ciertamente que podría montar un entorno virtual para hacer esto, pero tampoco tiene mucho sentido. Con lo cual, pues montarlo sobre un Docker empieza a ganar mucho sentido. Pero es que no solamente es esto. Luego, por otro lado, está la otra gran ventaja que te ofrece el uso de Docker. Cuando montas todo sobre Docker, la distribución de esa herramienta es mucho más sencilla. Simplemente creas esa imagen en Docker Hub o en el repositorio de Docker que tú consideres y desde allí la instalas. Y no te tienes que preocupar de nada más. Esto no solamente tiene la ventaja para mí, sino que tiene la ventaja para todo el mundo. En el sentido de que mis herramientas, las herramientas que yo desarrollo, son mucho más fáciles de distribuir cuando otras personas también la quieren utilizar. Y esta es una de las razones, junto con un poco lo que te he contado, de migrar esta herramienta de Python sobre la máquina a Python en Docker. Esta evolución o esta implementación de este servicio, o en concreto, esto de crear mis herramientas o mis servicios de Python en Docker, ha ido evolucionando con el tiempo. Inicialmente utilizaba el archivo requirements.txt y ahora he llegado a utilizar RIE, una herramienta o un servicio que simplemente hace ya... Bueno, implementa no, un servicio que empecé a utilizar, mejor dicho, hace ya algún tiempo y que cada vez me tiene más enamorado porque me hace simplificar mucho más el trabajo. Bueno, en total, que como ves, te he contado un poco cómo he llegado a levantar este servicio en Python, cómo he llegado a levantarlo en Python con Docker, pero no te he contado hasta ahora cuál es el módulo, qué herramienta estoy utilizando para poder hacer estos retweets. Y esto es precisamente lo que te quiero contar. Se trata de TweetKit. TweetKit, T-W-I-Kit, te dejo un enlace en las notas del podcast, evidentemente. Se trata de una herramienta de un módulo de Python que no funciona exactamente como los módulos de Python habituales. Es decir, no ataca directamente a la API de Python, sino lo que es un web scrapping o un web scrapper. Un web scrapper es lo mejor. Se trata de una herramienta que lo que hace es scrapear, es decir, mirar el contenido de Twitter directamente a la página web y a partir de lo que encuentra, pues crea su propia API interna y te la ofrece a ti para que tú la puedas utilizar. Es decir, se trata de darle un poco la vuelta a lo que hizo en su momento Elon Musk. A esta, como te digo yo, a este cerrajón, a esta forma de evitar que otros utilizáramos la API de Twitter. No he terminado de entender y nunca he terminado de entender por qué han querido capar o han querido cerrar la API de Twitter. Me parece algo, yo te diría que algo absurdo. Evidentemente hay muchos usuarios que utilizan la API de Twitter con fines un tanto absurdos o digamos con... Es decir, no son creadores de contenido y entonces pues les están dando una herramienta para que a lo mejor lo que puedan hacer sea pues atacar a otros usuarios o crear contenido, en fin, simplemente contenido no válido. Pero esto lo podían limitar un poco pues teniendo un poquito más de control. Y no me estoy refiriendo a revisar una por una todos los tweets que se hacen, que esto sería prácticamente un infierno. Sino poner un poco en marcha esa inteligencia artificial que ha ido desarrollando con el tiempo Elon Musk para Twitter y que vaya mirando qué es lo que se publica. Por ejemplo, un bot como el que ha implementado que lo único que hace es simplemente retuitear otro contenido pues tampoco hace nada mal a nadie. O por ejemplo, los desarrollos que tengo hecho yo que lo que hace es... Pues básicamente publicar mi contenido pues tampoco hace ningún mal a nadie siempre y cuando el contenido que publique sea contenido válido o contenido con potencia. Y esto es precisamente lo que hago yo. Bueno, en fin, que me estoy demandando de lo que yo te quería contar. Al final, como te decía, la herramienta que estoy utilizando se llama Twicket y que lo que hace pues es con web scrapping buscar y darte un API para trabajar. En concreto, lo que yo necesito básicamente es que busque los tweets de otro usuario. Pero esta API va mucho más allá de eso. No solamente te permite hacer o buscar los tweets de otro usuario. También te permite crear tweets, te permite obtener las tendencias de Twitter, te permite subir multimedia, te permite buscar tweets basados en una palabra clave y te permite otras muchas cosas más. La verdad es que se trata de un servicio que está súper bien y que no necesitas ni siquiera token para darte de alta ni nada de esto. Simplemente con tu nombre de usuario, tu contraseña y tu código, o mejor dicho, tu correo electrónico lo puedes hacer. Y luego lo único que tienes que hacer es buscar el ID del otro usuario y a partir del ID del otro usuario ya lo tienes todo resuelto. Buscar el ID de otro usuario vas a necesitar tweet pic para precisamente buscarlo, pero a partir de ahí ya es muy sencillo. Se trata de una aplicación o de una herramienta o de un módulo implementado en Python, como te decía, pero que utiliza llamadas asíncronas. Esto me ha dado un poco de dolor de cabeza porque no sé en qué momento, desde que empecé a utilizarlo, hizo el cambio. Yo creo que lo hizo. Ahora ya me surge la duda. Pero en las últimas semanas, y por esto precisamente viene este nuevo episodio del podcast, he tenido que actualizar este bot para que utilice llamadas asíncronas porque hasta donde yo sé no las he utilizado anteriormente. O quizá tenía parte de la API que te permitía utilizar llamadas asíncronas y ahora no. Pero bueno, de todas maneras, en el código de la aplicación que puedes encontrar en GitHub, verás exactamente cómo lo he hecho, cómo se hacen las llamadas y cómo funciona. Como te digo, al final se trata de un contenedor Docker muy sencillo donde tú das tus credenciales, das el ID de la cuenta de Twitter que quieres retuitear y nada más. Luego tienes además en ese repositorio de Docker Hub, el Docker Compose que he utilizado para poder levantarlo. Y la verdad es que está funcionando muy bien. Quiero decir que de una manera muy sencilla lo único que hace es lo que te comentaba. Mirar cada 10 minutos si hay algo nuevo y si hay algo nuevo, retuitearlo. Como te he contado en más de una ocasión, sobre todo en lo referente a los backups, aquí siempre surge la duda de ¿pero lo ha hecho? Porque siempre me planteo es la opción de que si en un momento determinado por lo que sea empieza a fallar, te mande un mensaje. Pero ¿y si no te manda el mensaje? No sé si me explico. Por ejemplo, tú cuando quieres hacer un backup puedes optar por dos políticas. Una política que es que cuando se haga el backup te mande el mensaje y otra política es que cuando no se haga el backup te mande mensaje. El problema de la segunda de las políticas, es decir, que cuando no se haga el backup te mande mensaje, es que mientras se está haciendo el backup no sabes exactamente si se está haciendo o no. Porque no tienes ningún tipo de dato que te permita afirmar que lo está haciendo. Y esto es muy peligroso. Así que yo he optado por la política de que siempre me mande mensaje. Tanto si el tweet se hace o no se hace. Y lo mismo valdría para un backup. ¿Y cómo hago esto? Pues esto es algo que ya te he contado en más de una ocasión. Yo lo que estoy utilizando es una herramienta que se llama OpenObserve. OpenObserve es una herramienta, un servicio muy similar a Elasticsearch, pero que es OpenSource. Y en este sentido lo que te permite es un poco una combinación entre Elasticsearch y Kibana. De manera que tú puedes ahí enviar todos los datos y de una manera completamente gráfica puedes ver todo lo que se ha publicado. Puedes hacer búsquedas sobre lo que se ha publicado y lo que no se ha publicado. Si además incluyes los logs, puedes ver los errores que se producen. En fin, que tienes una gran cantidad de información para conocer si el desarrollo de tu aplicación funciona. Para mí hoy en día es una herramienta fundamental e imprescindible. Sin esta herramienta yo creo que hoy por hoy no me lanzaría a funcionar con nada de esto. Bueno, pues esto, este OpenObserve también lo he integrado dentro de esta herramienta, de este retweeter. De manera que simplemente cada vez que hago un retweet lo envío con el resultado, ya sea positivo o negativo. En el caso de que sea positivo me manda un mensaje donde dice qué es lo que he retweeteado y en el caso de que no haya conseguido retweetear nada, pues nada, no pone nada. Y si hay algún error, pues lo que hago es enviar ese error. Así que esto es un poco el funcionamiento de este retweeter. Ya te digo que es súper sencillo de poner en marcha. En las notas del podcast te dejo un enlace a Docker Hub, mejor dicho a GitHub, para que veas cómo funciona, cómo instalarlo y si quieres utilizarlo, pues ahí está. Y si quieres que lo modifique en algún sentido, pues simplemente puedes abrir un ISU o te puedes poner en contacto a través de atareado.es barra contactar o lo que tú consideres. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechos habituales que puedes participar en esta red entrando en Wintablet Info en Telegram. O también puedes participar en el grupo de Atareado con Linux entrando en Telegram también en Atareado con Linux. Y nada más, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux y Python y Docker, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!